Muy buenas tardes, pues sí, estamos en pleno día de feria, es el día principal y pues bueno, como ustedes ven, pues hay buena asistencia de gente el tiempo, afortunadamente, pues ya nos favoreció había bajado la temperatura, pero creo que ya está normal ¿Cuál va a ser la premiación del primer lugar? Tenemos para el primer lugar, tenemos 3 mil pesos tenemos 2 mil pesos para el segundo lugar y mil pesos para el tercero Esperábamos el día de hoy un promedio de unas 3, 4 mil gentes lo que pasa es que está dividida, tenemos diferentes eventos a la vez tenemos el carril, la carrera de caballos, tenemos un torneo de rayuela tenemos un torneo de fútbol, entonces la gente está repartida por eso no está aquí, pero sí un promedio de unas 3 mil, 4 mil personas que la gente vea cómo se elabora y además que conozca que hay muchas personas que se dedican a esta actividad y que tienen muy buen sazón y mucha experiencia en lo que es la preparación de este platillo tan conocido por todos Los seguimos invitando, todavía tenemos dos días hoy, mañana y pasado, el sábado cerramos entonces tenemos diferentes eventos y pues los seguimos invitando para que nos acompañen aquí a Tomatlán que es su casa